lasaña en crema de tocino con pollo a la cerveza este sabor te va a fascinar lo primero como siempre son los ingredientes las lasañas que preparo suelen ser de tres niveles y casi siempre me llevan 18 láminas así que esa es la cantidad que voy a utilizar el siguiente ingrediente es el pollo uno de los protagonistas voy a usar cuatro piezas en este caso dos piernas y dos muslos entra escena la crema 300 deliciosos gramos de ella queso panela porque quiere un sabor suave y delicado en la lasaña también 300 gramos le sigue el queso gouda indispensable en casi cualquier cosa que yo cocine y también son 300 gramos luego viene el tocino yo lo corté en cubitos no hace tanta falta pero así lo hice yo 300 gramos también una cucharadita de especias cajón y si no la encuentras podrías utilizar solamente media cucharadita de pimienta cayena el siguiente ingrediente es una cucharadita de pimienta blanca molida también podrías utilizar pimienta negra continuo con una cucharadita de semillas de hinojo enteras llega el turno del tomillo también una cucharadita de hecho de las especias todo es una cucharadita y para seguir en la línea de especias con un sabor suave y delicado una cucharadita de delicioso eneldo todas estas especias las encuentras casi en cualquier supermercado y la cerveza ya para terminar este es el ingrediente que te va a ayudar a mezclar todos los demás para entregar un sabor único y que casi podría asegurarte que no has probado ninguna otra lasaña habiendo acabado de presentar los ingredientes ahora sí la preparación primero en un bowl voy a poner un vaso con agua no importa mucho la medida solo las quiero para humedecer humectar y ablandar un poco las hojas de la pasta de la lasaña pudiera no ser necesario este paso pero yo prefiero no saltármelo y asegurarme entonces de que la lasaña quede súper suavecita y ahí voy a dejar remojando la pasta en lo que termino con este siguiente paso de la receta primero pongo a calentar el sartén y después escucho el sonido de la felicidad mezclo durante un par de minutos hasta que se vea así con burbujitas eso sólo puede significar que ya está listo para utilizarse y que ya puedo pasar al siguiente nivel de la receta fíjate así es como se tiene que ver retiro el sartén del fuego y ahí lo reservo y en una olla sartén o similar donde previamente haya puesto agua a hervir voy a colocar las piezas de pollo las cuatro o tantas como tú prefieras a mí cuatro me funcionan para esta cantidad de la hazaña si a ti el pollo te encanta y te fascina pues sólo ponle un par más de piezas y ya tapó el recipiente y regreso en cinco minutitos y mientras ese tiempo pasa empiezo a hacer la crema de tocino todo en la licuadora primero y antes que nada la crema evidentemente y aquí agrego todas las especias yo voy a comenzar por la cucharadita de semillas de hinojo enteras voy a continuar con la cucharadita de eneldo después me voy con la cucharadita de pimienta blanca molida claro que si tú lo prefieres puedes utilizar pimienta negra sigo con la cucharadita de especias cajón o media cucharadita de pimienta cayena una cucharadita de tomillo increíble para las pastas cerdos aves y pescados y habiendo dejado pasar unos minutitos para que el tocino no estuviera tan caliente como para hacerle daño a los empaques o al plástico de la licuadora se lo agrego todavía no lo licuó pero el olor ya es fabuloso y ahora agrego el ingrediente que se me olvidó mencionar desde el inicio una taza de consomé de pollo si ya se me distraje tapó la licuadora y licuó durante tres o cuatro minutos para que ningún pedacito de tocino quede y todo se incorpore perfectamente bien regreso a revisar el pollo va a media cocción que era lo esperado y es momento de poner la deliciosa cerveza usa la que más te guste por supuesto yo estoy utilizando aproximadamente medio litro ya tú le calcularás pero uso esta cantidad porque es más o menos lo que se va a consumir en la siguiente etapa de cocción del pollo no es sólo porque a mí me encanta esta cerveza que sí me parece la mejor ya pasaron otros siete ocho minutitos y mira la cantidad de cerveza que quedó a eso me refería si le hubiera puesto menos a lo mejor se me hubiera acabado la cerveza y se hubiera empezado a quemar el pollo y eso por supuesto hubiera sido una tragedia espantosamente horrorosa me llevo las piezas de pollo a una tabla de picar para quitarles la piel procura si es que quieres que te quede súper rico que tu tabla de picar no sea tan fia como la mía procura también suscribirte darle like comentar y compartir eso sería lo mejor compartir deshebro el pollo con dos tenedores para mí es lo que más me acomoda y es lo que más se me ha facilitado a lo largo de los años y te tiene que quedar así al final pollo deshebrado que se vea súper rico te acuerdas que te decía que yo procuraba que siempre me quedara un poco de cerveza en el sartén donde había cocido el pollo bueno es para esto se le echo la crema mezclo bien y voilà sabe súper rico como siempre con las lasañas voy a poner un poco de líquido que reservo de la cocción o caldo de pollo al fondo y esto es para que la pasta no se pegue para que no se haga dura después de todos estos minutos en remojo la lasaña ya debería estar maleable y relativamente suave no deshaciéndose continuó con el pollo medio puñito suficiente si le pongo más después ya no me van a caber los otros ingredientes me sigo con el queso panela de éste sí voy a poner un puñito porque cuando se funda pues se va a ser súper delgadito lo mismo con el queso gouda también un puñito porque es delicioso y porque tampoco ocupa tanto espacio cuando se funde agrego un tantipoquis de la crema de tocino con especias que hice sólo para que no se reseque tanto ahí en el fondo la lasaña tampoco tiene que quedar perfectamente bien cubierto todo porque cuando se caliente se va a esparcir por todas partes comienzo con el segundo piso de la lasaña y todo lo que tengo que hacer es poner las láminas intercaladas con respecto a la primera base que hice igual primer piso vuelvo a poner un poco de la salsa de tocino de la crema de tocino la esparzo y pues bueno básicamente aquí voy a repetir todo el proceso pongo pollo pongo el queso panela me sigo con el queso gouda y pues bueno el proceso se repite tanto como la profundidad de tu de tu cómo se llama esta cosa de tu recipiente bueno el tercer piso queso panela queso gouda y como me sobraron tres láminas pues bueno no quise tirarlas así que se las puse hasta el final y otra vez salsa o crema de tocino queso gouda y queso panela y ahora sí habiendo terminado esto vámonos al horno cuando tu horno ya alcanzado 140 a 150 grados centígrados es el momento justo para meter la lasaña la temperatura que normalmente se utiliza es de 180 grados centígrados a mí no me gusta mucho porque en algunas ocasiones se rebalsa y se hace un batidillo no siempre pero bueno 40 minutos después este es el resultado perfectamente bien cocida deliciosa y con un olor irresistible ahora solo hay que dejarla reposar durante 15 o 20 minutos para que no se deshaga cuando la porcione y así es como se ve después de que pasó ese tiempo adorable abrazable y apapachable todo lo que busco en una lasaña ya que está calientita y no hirviendo es cuando se puede cortar y así entonces ya puedo sacar una porción que se vea bonita que se quede firme y que no se desparrame por todo el plato los ingredientes de esta lasaña dan como resultado un sabor suave refinado elegante yo diría que hasta romántico sí a pesar de tener cerveza y tocino y así es como la disfruto de verdad es un sabor suave increíblemente suave lleno de fragancias delicado y todos los ingredientes se combinan perfectamente bien para dar un sabor único háztela por favor y me cuentas a mí no me queda más que desearte que seas igual de feliz o más de lo que yo soy cuando estoy en la cocina bye